Cinco obras de reciente creación son el resultado de la colaboración de dos artistas que se remonta al año 1991. Música imaginada es el trabajo en el que el fotógrafo Santiago Torralba y el músico Eduardo Polonio unen sus disciplinas para crear cada pieza. Tenemos un lenguaje, un idioma común que nos hace que las obras tengan una unidad importante y que al final nadie sabe si primero es la música, primero es la imagen, porque al final es un todo conjunto. De hecho, por eso el espectáculo se llama Música imaginada, uno más uno igual a uno. Por tanto, la música electroacústica creada por Polonio ha inspirado a varias de las imágenes y viceversa. Esta disciplina artística surge de sintetizar el sonido con circuitos electrónicos o transformando sonidos reales. Hay una música electroacústica que es la que nosotros practicamos, que podemos llamarla entre comillas de concierto. De concierto porque estaría al mismo nivel de escucha, de concentración y de respeto que merece un cuarteto de Beethoven o una ópera de Mozart. Es decir, es la música como arte. El Teatro Auditorio de Cuenca será el escenario donde este mismo miércoles 30 de noviembre se presenta Uno más uno igual a uno. Una música imaginada por dos artistas que trasladan a todos a partir de las ocho y media de la tarde.